Bienvenidos amantes del videojuego clásico, de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada. Hoy vamos a jugar a un juego como habéis visto de la Panasonic 3DO, japonesa por compuesto nada de rgb a un juego que bueno que ha llegado a mis manos de forma casual, sin quererlo ni beberlo y ahí está un poco los vídeos que se pusieron tan de moda, los cd, la capacidad del cd, todo esto se puso mucho de moda en mitad de los 90 en CrystalDynamic, fue una impulsora muy grande de este juego, o sea de este tipo de vídeos y tal de meter vídeos, 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 para impresionar a los chavales de la época Juego del 93, más bien tirando a principios de año, de los 90, ahí tenemos los típicos vídeos de The Future, mira el 2044, ese es el futuro, vamos a quitarlo porque no tengo ganas yo de ver vídeos, hay una destrucción y tal, bueno pues aquí tenemos opciones, un poco raro porque el juego, tournament, vamos a jugar un rally, es un juego de coche que no me acuerdo ahora mismo como se llama Crash and, ha salido en pantalla y ya no me acuerdo, un poco raro, selecciona character, yo siempre elijo a las muchachas, esta muchacha, vamos, venga venga, un poco guerrera ella, vamos a ver qué tal el juego, un juego que ya te digo que no que no conozco me huele a chamusquina ahí están los típicos vídeos, introducciones que se daban en la época como si fueran películas interactivas pero era como meter contenido en el CD que no podían meter los sistemas de 16 bits de forma normal a no ser que tuviera un add-on venga, Raze, venga, vamos a darle es un poco, veo el juego como un poco torpe no, muy raro, no, te ha mostrado el título de forma evidente los tiempos de carga son un poco largo y no sé, lo veo como un juego como ese, vale se mueve muy bien se mueve muy bien, la verdad me gusta la perspectiva ahí dispara es como un Mario Kart, parece ahí tenemos es como un Mario Kart me gustan mucho los cambios estos de rasante está guay técnicamente me gusta hay que dispararle a la gente ese cuarto ah mira, esto cambia ah, vale esto es el turbo, ¿no? un poco con el L cambio el arma y con el R disparo una zona aperaltada muy bien resuelta están disparando y ahora a correr ah mira ahí me meto es como un F0 en ese sentido que no vea el tiempo de carga que ha habido ahí que estropea totalmente la jugabilidad te metes como un bosser en talleres parece de arena como que va más lento bueno es un circuito largo pero como que los coches corren mucho yo voy primero me gusta esto superaltado eso que es se mueve muy bien muy estable quizás no llegue a los 30 frames por segundo pero yo diría que sí no, aquí no me quería meter ahora otra vez Reload es que esto hace un uff es que esto te despista totalmente porque la música rockera está bien está en segundo plano buen volumen una especie de una mezcla quizás de Mario Kart F0 ahí hay agua me gusta este tipo de juegos si me gustan técnicamente no es no es gran cosa pero pero se mueve bien no hay fallos técnicamente no tienen nada ningún pero que te que que te fastidie la jugabilidad hay una mina me la he comido como un bueno clown cloud crash course este otro será bueno vamos vamos probar otra otro otro circuito son muy rápidos son juegos la jugabilidad como muy fugaz muy arcade muy arcade no es 100% arcade y bueno hoy día pues si ha envejecido mal no 30 frames por segundo no tiene eso te lo digo yo ya ahora me acabo de dar cuenta pero si es muy suave es como muy estable el frame rate aunque no es perfecto pero es muy estable la pantalla completa después las nubes están súper pixeladas el cielo está bien técnicamente hace es correcto me gusta mucho esos cambios de de rasante y de te crees que vas hacia abajo te crees que sube te crees que baja te crees muy bien las curvas están peraltadas yo no sé si este el mismo circuito de antes pero al revés no sé si no no es igual pero se parece mucho el juego evidentemente perdiendo la perdiendo ya el factor sorpresa del juego pues hombre ya no es lo mismo ¿no? sigue siendo trepidante sigue siendo muy fácil de jugar quizá la física es lo peor que tiene porque el hecho de usar armas y matarnos aquí hay una vista en primera persona que no aporta especialmente nada creo yo como un punto de mira pero no veo yo que parece que busca los coches pero no sé yo la física son lo peor que tiene el juego no parece como que sea determinante el hecho de usar armas no parece que sea determinante ahí me lo he cargado parece ser o ha explotado mi coche está ya reventado también está ardiendo por cuatro costados vamos a meternos en box repair reload bueno se para el coche ya la podrá correr más el agua resbala resbalosa como diría aquel esto parece barro porquería esto tirando para abajo pues es creíble me gusta mucho que se ve la parte de abajo la verdad es que está guay está bien hecho está muy bien resuelto técnicamente me parece me parece muy bueno técnicamente la verdad la música bueno está ahí acompañante y ya está no tiene cero protagonismo bueno el sonido FX es más bien malillo parece un gato ronroneando el motor del coche pero bueno lo que hay bueno pues ya está no ya no voy a continuar pues lo dicho me parece me parece un juego total fíjate haciendo haciendo publicidad de juego curioso es curioso en el mismo disco haciendo publicidad de otro juego eso es que no se ve desde antaño eso es que no es curiosísimo que eso me parece un juego técnicamente bueno me parece sí el frame rate aunque no es de 30 frames por segundo pero me parece que es estable y te permite jugar muy arcade arcade total quizá es un juego de alquiler bueno quizá tenga poca vida quién sabe quién sabe lo mismo es más profundo de lo que uno cree pero la verdad es que que el juego me ha gustado de forma general me ha gustado y y nada no sé me he quedado he tenido ahí un pequeño sentimiento ahí como agridulce ¿no? porque me ha faltado un poquito más como el juego un poquito más acabado me ha parecido como si fuera una demo como una demo me ha parecido perfectamente pero buena idea no ha envejecido tan mal como como otros juegos de la 3DO y bueno para chau un ratito no está nada mal ¿vale? pues nada hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo episodio venga chao chao